Fue detenido José Luis N. O. CNN, alias El Chaparro, presunto líder del grupo del narcotráfico conocido como Cártel de los Rojos, en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero en México. Así, este cártel que recientemente logró darse a conocer por declararle la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su líder Nemesio O. Ceguera Cervantes, alias El Mencho o El Señor de los Gallos, así lo informó David Portillo Menchaca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. En una conferencia de prensa en la que detalló que El Chaparro fue aprehendido junto a tres personas más, luego de que policías estatales interceptaron a un vehículo sospechoso. Pese al nivel de violencia con la que estos sujetos operan, se destacó que a los detenidos no opusieron resistencia y bajaron de la unidad donde se transportaban. Además de José Luis N. Ocenen N. de 37 años de edad, fueron capturados José Rolando N. de 33, Gerardo N. de 23 y José Alfredo N. de 20. Se di a conocer que a estos sujetos también se les aseguraron 200 bolsas pequeñas con droga tipo cristal, dos armas de fuego largas calibre 2.23, un lanzagranadas calibre 40, un aditamentos con lanzagranadas, cuatro cargadores útiles abastecidos, ocho cartuchos 9 milímetros, 50 y ocho cartuchos 2.23 y un fusil calibre 50 con tripié. Autoridades detallaron que a los cuatro detenidos fueron remitidos a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, FGR. Se trata del segundo golpe al Cártel de los Rojos en menos de un mes, luego que fuera detenido Santiago Mazari Hernández alias El Carrete o El Señor de los Caballos, el 1 de agosto pasado al ser señalado por autoridades como uno de los principales generadores de violencia en los estados de Guerrero y Morelos, por lo que fue trasladado e internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco. Más información en el blog del narco punto com.